Hola, ¿qué tal amigos de Cancún Channel y Contraponto Noticias? Nos encontramos en Ciudad Natura, acompañando al candidato Jorge Rodríguez para ver cómo se acerca la gente y cuáles son sus propuestas que nos tiene para el día de hoy. ¡Nata! ¡Nata! ¡Es ambos lados! ¡Divíselo con la puerta! ¿Pero quién está tomando ese lado? ¡Déme una bolsita! ¡Dale! 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 ¿Eh? nos va a acompañar la caminata también un rato órale, vamos hola 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 ¿cómo se llama? la flea la flea mira con nuestros nombres dejamos aquí me ha gustado en las cadenas pero... ¿qué me ha gustado? ¡chiquitito! hola policía, ¿cómo te llamas? ¿qué? ¡cáximo que no vieron! ¿no ha venido el sector Chupón, verdad? ¿dónde está tu padre? Ahora tenemos un programa de vacunas. Contra garrapatas, sano el corazón, acar, ruso, pero no ha llegado. No, no. Vamos a le botas. Vale. Háganse botas. Nada más. No vamos a le parques. Vale. Dejala aquí en una bolsita. César. Aguas, aguas, aguas. Todo bien? Tranquilo. César. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Están ustedes acá? ¿Sí? ¿Saben ustedes? Vamos solitos a hacer las círculos de patio. Dale, la bolita. Gracias. Gracias. Hola. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola chavos! ¡Candidato! ¿Cómo se encuentra? Bien Jonathan ¿Tú? Bien Estamos a 8 días de la finalización de la campaña ¿Qué balance tiene? Muy bueno, la verdad es que en los últimos números que nos pasaron Ya estamos en segundo lugar y muy cerca de... Con el nivel de crecimiento que llevamos, el ritmo Vamos a poder ganar la elección el 6 de junio ¿Qué experiencia le dejó haber participado en los dos debates? Pues más que nada, más que experiencia, fue una oportunidad de poder abiertamente compartir Ante más gente nuestras propuestas, las soluciones que tenemos para la ciudad Y para nosotros fue muy satisfactorio porque no nos metimos en confrontaciones Nos mantuvimos con la línea que hemos tenido durante toda la campaña De proponer, de proponer, de dar respuestas, de dar soluciones Nos mantuvimos ahí, todos los comentarios que recibimos posteriores a los debates han sido muy, muy positivos Posiblemente en los próximos meses los estudiantes regresen a las aulas ¿De qué manera los apoyaría usted? Nosotros una vez que ganemos el 6 de junio ya tenemos el programa de becas Que vamos a reactivar niveles primaria, secundaria, prepa, universidad Y las becas deportivas igualmente las vamos a reactivar Vamos a reactivar el programa de útiles escolares Ya tenemos una serie de cosas planeadas para todos los estudiantes Tenemos el programa de tabletas para el que decida seguir a distancia Ya que habrán algunos que tomen esta modalidad También vamos a tener esa ayuda para los jóvenes Vamos a implementar el premio de innovación tecnológica en el municipio El cual pues está dirigido a todos los chavos de todas las edades hasta universidad Que tengan algún tema de innovación tecnológica que quieran ver El premio sería que financiemos su proyecto para que ellos lo puedan comercializar o hacer masivo Jóvenes como yo votarán por primera vez en estas elecciones ¿Por qué deberíamos de votar por usted? Porque nosotros sí estamos pensando en los jóvenes Sí tenemos planes para los jóvenes dentro de nuestro plan de gobierno Y la prueba está aquí en la planilla En mi planilla tenemos a 5 jóvenes menores de 29 años A 4 menores de 23 años Ellos han estado participando Inclusive ayer te comento que tuvimos una reunión muy productiva Con miembros de la comunidad LGTB Y dos de mis jóvenes son de dicha comunidad Y están participando y están activamente trabajando con todo tipo de asociaciones Para tener nuevos planes y programas de gobierno Que beneficien a toda la ciudadanía Hoy es el día del contador ¿A usted no se le ocurrió ser contador cuando estaba joven? No, la verdad es que no se me daban los números Se me daba más el tema social, el tema de las leyes Y no, jamás pasó por mi mente La verdad, al contrario, siempre le huía a las matemáticas El día 25 de cada mes es el día naranja Donde se celebra o se conmemora el día a la no violencia hacia la mujer Así es, y para eso nosotros hemos pensado Aparte del refugio para mujeres que ya existe Queremos ampliar ese refugio Y queremos hacer al menos dos más Y no solo eso En el programa de ampliación que tenemos Contra la violencia de la mujer Estamos implementando un programa muy importante Ya que nosotros creemos que la educación es muy Es trascendental para el buen funcionamiento de la ciudad Vamos a implementar un programa educativo Para secundarias y preparatorias Donde a los niños y a los jóvenes Se les empiece a enseñar desde temprana edad Cuáles son los signos de violencia contra la mujer Por qué se da, a qué se debe Para que empiecen los jóvenes a identificar esos temas Y pues tratar de evitarlos Nosotros creemos que es la mejor manera Que a mediano y largo plazo La violencia contra la mujer disminuya ¿Algo más que agregar? Lo mismo de siempre Que nos permitan llegar a sus casas Que nos permitan conversar Sobre todo que el 6 de junio salgan a votar Que voten por Jorge Rodríguez Que voten por el PRI Y que recuerden que el PRI va solo Por la presidencia municipal No va en alianza Gracias candidato A ti Jonathan Con permiso Bueno pues ya escucharon al candidato La educación es importante para él Y es lo fundamental Es un pilar para él Gracias por habernos transmitido Y pues bueno nos vemos en una próxima transmisión